Acabo de ver a una niña, lo siento. Se han publicado las conversaciones reales que tuvo un violinador con un amigo suyo, en el que explica la motivación que ha habido detrás de esto que ha hecho. Vamos a ver si es por el hecho de ser mujer. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo veas. Bienvenidos a Libertad y de que surja. Esto es Cote Caza Prore, porque las chorradas prore las cazamos al vuelo. Y vamos a ver esta conversación que ha tenido un violinador, nada más hacerlo, y ha hablado con un amigo suyo, que de entrada no se acaba de creer en la situación. Evidentemente, claro, si un amigo te de golpe te dice eso, te lo tomas a broma. Pero luego la cosa... Y también... Yo vengo de la comisión ahora de violencia de género. Intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo entre la población autóctona, es absolutamente residual. Vamos a escuchar qué dice un experto sobre todo esto. Vamos a escuchar esta conversación, que evidentemente esta parte escrita no está leída por los autores, sino, bueno, por el telediario o lo que sea. Pero sí que están los audios. Acabo de violar a una niña, lo siento. Niña es un término que se usa también para chica, no necesariamente es una niña pequeña. Entre jóvenes se dice mucho ser de una niña, un niño... Es para hablar entre ellos. Si lo gustó no es violar... Aquí pues el amigo se lo toma de broma. No podría ir a Japón contigo. Que se joda, tío. ¿Cómo se pasa de estar jugando al Monster Hunter hace unas horas a estar a punto de entrar al talego? Aquí el tío pues se lo toma más o menos a broma y luego empieza a decir, a ver, no me acaba de cuadrar tu historia. No sé, tío, se me ha ido la puta cabeza. Ajá, bueno, no es que me fíe mucho de ti, que digamos... ¿Me puedes creer ya de una puta para que podamos tener nuestra última conversación? El tío ya se pone en serio y dice, no, no, de verdad, esto ha ocurrido, ha pasado. O sea, sales de tu casa y te cargas a alguien por la cara. No sabía que eras un psicópata. Bueno, ya decía el pavo que él se lo esperaba, que apuntaba maneras, bueno... Pero si yo te había dicho desde siempre que soy un psicóprota. ¿O es que nunca me habías creído? Hay límites, cosas que la gente no debería sobrepasar. Hay muchas cosas que se toman a broma porque descolocan demasiado. Y parece ser que no solo la violinó, sino que además le quitó la vida. La gente encontró el cuerpo sin ropa. Y la autopsia revela que fue un fallecimiento fuerte con signos de ahogamiento. Ya, pero yo no soy gente. En fin, ¿hay algo que quieras decirme? Últimos mensajes, lo que sea. Bueno, el tío parece como que se quiere despedir de su amigo. Tenía antecedentes encima. Tenía por una persona racional, pero simplemente no tiene sentido. Claro, es que la otra persona está que no, que no. Es que no se lo cree, que no puede entenderlo. Que no le busques el sentido, en fin, que... Yo lo dije siempre, que no me gustaba existir, que no estoy hecho para vivir, ni en sociedad, ni en ningún sitio. Básicamente que hizo todo esto y el tío pues está en una situación de... No quiere existir, no está pa'l mundo. Ya está. Es capaz de hacer cualquier burrada porque no se siente que pertenece aquí. Y ya por simple curiosidad, ¿hay alguna forma de librarte de esto? Absolutamente ninguna. Tanto sus amigas sabían que se había venido conmigo y le he dicho a Carlos que se suba. A ver si me puedo echar un último cigarro por lo menos. Los padres de la niña llamarán a la policía dentro de poco porque hace rato que tendría que haber estado en casa. O sea, 0%. Es que no paro de pensar en Japón. Con la goña es lo que más me duele, simplemente todos los esfuerzos truncados. Adiós Japón. Es que se me va la puta cabeza. Yo no nací para existir en este mundo, ni en ninguno. Básicamente que él no nació para existir en este mundo. O sea, no se siente responsable de lo que hace porque nota que no pertenece aquí. Si fallece él, pues que es lo que hay. Porque no pinta nada aquí. Supongo que después de tanto tiempo ha sido un placer. Quizás nos veamos en 30 años. Desearía que todo esto fuera una broma de mal gusto. El tío como que está medio... Somos colegas, medio... Esto es una broma. O sea, está intentando un poquito hacer como que no cuela del todo para que luego no le diga Pero tío, ¿cómo te has creído esto? Me da esta sensación. Esto no puedo saberlo. Pero me suena a eso, ¿no? Imaginaos que un colega toda la vida os dice que de golpe todo esto. No quieres como que te cuele algo tan bestia. Vamos, que hablando con su colega, lo que dice es básicamente que él no pertenece a este mundo y que simplemente pues la ha liado parda por... Que sí, no ha mencionado es que era una mujer, es que machismo, es que... No, nada. No tiene ningún tipo de sentido centrarse en el machismo y el feminismo para entender casos así. Es un tío totalmente trastornado, psicópata, que sabe las consecuencias de lo que ha hecho, sabe en todo momento lo que está haciendo, y simplemente no se siente de este mundo y ya. Pero evidentemente aceptar que existen otros motivos por los cuales hacer eso y no simplemente el machismo destruiría todo lo entramado político que tiene el feminismo. Quieren solucionar absolutamente todo con educación del tema en las escuelas y con charlas de feminismo, pero le puedes llegar a decir a este tío de feminismo para que llegue a la conclusión de que no tiene que hacer esto. Si es una persona que considera que no merece estar en este mundo, vamos a ver qué dice un experto. Yo vengo de la comisión ahora de violencia de género. Intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo entre la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos, porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Tú tienes 12 o 13 factores, los estudias todos, dos no impactan en el delito, los desechas. Eso es el método científico. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, estamos condenados al fracaso, y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y se preguntan por qué. ¿Por qué? Pues porque no sabéis. Porque habéis convertido un drama en un negocio, en un negocio político, que solo os viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque ya está un piropo, es violencia de género, acaban las verdaderas víctimas. Acaban que no las logramos localizar entre papeles y papeles. Perdemos a las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, direcciones generales, secretarías de Estado, ministerio, organizaciones, fundaciones. No se puede convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así. Esto es un drama. Y no se puede ir a Twitter cada vez que haya una muerta diciendo no pararemos hasta. Mentira. Nunca habrá un hasta. El hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la tierra. Nunca habrá un hasta. No mientas. Ese hasta solo significa una cosa. Seguir dándome dinero. Todavía hay mucho por hacer. Es decir, seguir manteniendo los presupuestos. ¿Pero a quién le viene bien esos presupuestos? Solo a ti. ¿Y si seguimos? ¿Qué es un negocio? Cuando Paco abre un bar, ¿para qué abre un bar? ¿Para cerrar al mes? No. Para vivir toda la vida de él. Pero tiene tres hijos. Así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado. Dejarle un bar más grande a sus tres hijos. Los negocios, todos, tienden a expandirse y a perpetuarse. Si conviertes un drama en un negocio, el drama tiende a expandirse y a perpetuarse. Todo va en una dirección. Crear o sostener problemas para mantener gigantescos los presupuestos. En Europa, miles de millones. Miles de personas viven con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros de esto. ¿Creéis que quieren que esto se acabe? Estamos atrapados. Pero atrapados, yo creo. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Imaginaos que haga un experto para vigilar que no haya homicidios, que no haya femicidios, que no haya bio de gen. Le dices que la única herramienta que puede usar es el feminismo. Y que siempre tiene que investigar y tener perspectiva feminista. Y siempre tiene que centrarse en que todo es en torno al machismo. Y ahora le das el caso del tipo que simplemente no considera que debería estar en este mundo. Y le dices, solucioname estos casos. ¿Qué se supone que puede hacer esa persona? ¿Cómo se supone que se pueden evitar esos casos solo con esa herramienta? No se puede. De verdad, muchas gracias a todos. Suscribíos. De verdad, qué asco todo. Es horrible. Vaya psicópata ese. Qué asco me da. Y hay gente así. Y esto no se soluciona con feminismo. No sé cómo se soluciona. Pero con feminismo te digo yo que no. Suscribíos y eso. Un saludo. Y nos vemos. Gracias.